Has llegado a una tierra donde es posible construir grandes sueños, reflejados en la dulzura de su gente. Donde la educación es un eje primordial en medio de una sana diversión. Un lugar donde no existen límites, porque aquí siempre puedes más. Florida Blanca, ahora puedes más. Hola, soy Karina Chacón Díaz y esta emisión de Florida Blanca Ahora Puedes Más la originamos desde la vereda L. Chales, justo en la sede antigua de la cervecería Clausen, famosa por ser la primera fábrica cervecera del país. En esta época de lluvia, la Secretaría Local de Salud trabaja para evitar la propagación de enfermedades en Florida Blanca y entrega recomendaciones a los ciudadanos para disminuir el contagio de las mismas. Una serie de riesgos y consecuencias se incrementan durante la temporada de lluvias como enfermedades digestivas y respiratorias. Desde la Secretaría Local de Salud se entregan recomendaciones de prevención para la disminución de estos peligros. Queremos que los niños cuando estén con gripa o síntomas de fiebre, tratar de no llevarlos a los colegios por menos tres días. También hay que lavarnos las manos constantemente para consumir nuestros alimentos. Igualmente, recomendamos que cualquier síntoma o sintomatología que no sea normal en nuestro organismo, como fiebres altas, alergias, dolores de hueso o de malestar general, es importante acudir a cada una de sus IPS. Nosotros, con cada una de las IPS, tanto públicas y privadas, estamos haciendo esas campañas para que las personas estén muy pendientes de cualquier síntoma y evitar que ocasionen una gripa, que se nos pueda volver un problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Un tema que también preocupa a los organismos de control es el aumento de los criaderos de zancudos transmisores del dengue, chikungunya y zika. El grupo de ETV trabaja para la erradicación de los mismos con campañas puerta a puerta en el municipio. Me pareció muy buena, ¿por qué? Porque de verdad nos consentiza a las personas a que de verdad podamos estar pendientes de que las plantas y de que no tener que dejar depositado agua para que no hagan esas larvas, para que no hagan tantas enfermedades de lo que están ocurriendo. Creo que ahorita está por las lluvias, está ocurriendo las enfermedades de transmisión del dengue. Pues a mí me parece muy buena porque concientiza a la gente a que colabore no dejando envases que se llenen de agua, lavando las pilas, lavando los tanques de agua si son tanques que se deben lavar. La vacunación también es método de mitigación para evitar enfermedades como el sarampión por esta temporada. En todos los centros de salud de la clínica WAN y la aplicación es totalmente gratis. Estamos invitando a toda la comunidad de Florida Blanca para que se acerquen a los puestos de vacunación de nuestro municipio, para que se apliquen la influenza que ya llegó en estos momentos y esa nos previene las enfermedades respiratorias que es las que vamos a sufrir en estos meses de lluvia. Igual todas las vacunas a niños menores de 6 años, que les haga falta, la triple viral se les coloca y todo el esquema completo de vacunación. Más de mil niños disfrutaron del primer festival de escuelas de Florida. Siete disciplinas, múltiples espacios deportivos fueron el disfrute de esta jornada. El primer festival de escuelas de Florida del año logró reunir lo mejor del talento florideño. El alcalde Héctor Mantilla quiere que descentralicemos el deporte y que fomentemos actividades de competencia y de práctica de los deportes. Tenemos ocho actividades y disciplinas deportivas en nuestro instituto y hoy estamos llevando una muestra a unos polioportivos, el de Andes y Limoncito, donde exponemos todo lo que tenemos y lo que hemos trabajado durante todo el año. Niños desde los 5 a los 14 años de todos los sectores del municipio asistieron a la convocatoria que buscó integrar a los deportistas con un día de competencias, recreación y mucha diversión. El encuentro también se aprovechó para foguear a los atletas de talla nacional e internacional. Porque me enseñan, me enseñan de todo, nadar de para arriba y de para abajo. Me gusta mucho venir a latación. Me gustan los profesores y también me gusta que estas clases manejan todos los músculos del cuerpo, así que uno con tan solo una piscineada, uno puede ya bajar en algunos kilitos. Microfútbol, voleibol, fútbol, baloncesto, natación, tecondo y porrismo son las disciplinas que ofrece el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca en dos jornadas diarias para que no interfiera con los horarios de los colegios. Es 12 años. ¿Cinco años? Sí. ¿Sí? ¿Y el interior? Sí. Me parece maravilloso que den esta oportunidad a aquellas personas que de pronto no tienen cómo subsidiarlo y que cuentan con una gran cantidad de asistencia. Me parece maravilloso, me encanta porque pienso que es bueno, cuentan con unos sitios muy limpios, los profesores son excelentes, la calidad de profesores que tienen las escuelas son muy buenas. Quienes quieran inscribirse a las escuelas de formación totalmente gratis, solo deben llevar su documento de identidad y un certificado de afiliación a salud a las oficinas de Florida en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado. El resumen de los hechos más importantes de la Secretaría Cientes Descentralizados. Con actos culturales y diversas muestras de arte, el municipio Dulce se unió al Festival de la Santanderianidad que busca rescatar el patrimonio cultural, la riqueza e identidad de nuestro departamento. La celebración inició en la Piedra del Sol, estudiantes y grupos artísticos mostraron su actitud a través de la danza, el teatro, la poesía, coplas y la música de tamboras. Que nosotros reconozcamos que nosotros tenemos unos ancestros, que tenemos una historia y que esa historia es necesario recordarla y vivirla en todo momento de tal manera que a pesar de que hoy en día estemos en un momento actual y vengan cambios promisorios, pues no nos olvidemos que tenemos unas raíces, unas bases que es necesario siempre recordar. En la gran fiesta de la Santanderianidad también participaron los quinceañeros y quinceañeras de los Centros Vida y de Bienestar del municipio. Santanderiano es vivir primeramente con Dios, con la Santísima Virgen y unidos en paz, amor, en alegría. Funcionarios de la Administración Municipal además hicieron homenaje a la cultura usando trajes alusivos a nuestro folclore e identidad. En la sede principal del Instituto Empresarial Gabriela Mistral, el alcalde Héctor Mantilla realizó la supervisión de la apertura del Laboratorio de Bilingüismo para la primera infancia. Tenemos la oportunidad de que ellos fortalezcan sus habilidades desde muy pequeños, así como lo está haciendo Dudayan en temas de lengua castellana, en temas de matemáticas y en temas de inglés de manera didáctica. Nuestros niños deben aprender desde las edades más tempranas a aprender jugando. Y eso es lo que están haciendo aquí precisamente en este laboratorio, donde esperamos que ellos día a día sigan creciendo y fortaleciendo sus conocimientos desde muy pequeños. Mediante un SODUAR trabajan en forma lúdica en el desarrollo del bilingüismo, pensamiento crítico y lógico, a través de las matemáticas en inglés, habilidades de electroescritura y de inglés como segunda lengua. Nosotros trabajamos dos horas a la semana en el laboratorio de inglés. Los niños ya están aprendiendo a manejar todos los elementos que contiene este laboratorio, que son bastantes fichitas de diferentes, hay fichas de mayúsculas, minúsculas, flechas, personajes. Es un material muy rico y excelente material que nos ayuda a enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros chiquitines. Pausa y volvemos con el trabajo del alcalde más influyente de la región. ¡Gracias! 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 Los invitamos a descubrir las más hermosas aves en el Parque Natural Regional Cerro La Judía, hasta donde llegan expertos para seguir descubriendo nuevas especies. Esto es Paseando por Florida Blanca. Florida Blanca posee un privilegiado escenario natural llamado Cerro La Judía, una extensa área protegida como Parque Regional Natural por la CDMB. Aliste botas, chaqueta, binoculares y una cámara fotográfica para poner sus cinco sentidos al máximo y capturar por segundos en su memoria las más bellas especies de aves del país aquí, en Florida Blanca. Estamos muy atentos y ante cualquier, digamos, disturbio de un árbol, de una rama, de un lugar, de una percha, en donde esté un ave, pues nosotros lo que hacemos es concentrarnos y mirar. Dentro del Parque La Judía se están conservando varios objetos como son el roble, como son especies, como la que estamos buscando hoy, que es una especie endémica, que es el chango de montaña. Hay poblaciones de mono aullador, hay dos o tres especies de ranas que son endémicas y que están también en una categoría de amenaza. El ecosistema de alta montaña ha sido objeto de visita de extranjeros que ya conocen en el Cerro La Judía un turismo natural que se vende por sí solo. Hechizados quedan todos ante el espectáculo natural. De que el tamaño, que los colores, que tiene una mancha, que, no sé, moverse, volar, es como tan emocionante porque, pues, uno simplemente como la ve en las imágenes y uno dice, sí, tan lindo, pero ya verla ahí de frente, cerca, es bastante agradable y enriquecedor para el conocimiento de nosotros como estudiantes de biología. El Cerro La Judía está en boca de todos los conocedores y amantes de las aves y Florida Blanca posee a más de 2.600 metros de altura un escenario mágico vestido de chachafrutos, un rincón de silencio donde las aves más hermosas escogen este lugar para su reproducción. También algo de aprovechar porque, como sabes, Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves, ¿sí? Entonces, junto con Perú, junto con Brasil, Venezuela y Ecuador, se comparte una gran biodiversidad de aves y, pues, qué mejor que entendamos eso y que las conservemos, pero para conservarlas, pues, también necesitamos conocerlas. Cuando uno no conoce algo y no lo apropia, no lo cuida, pero cuando uno sabe qué hay en su entorno, se genera un arraigo hacia esas cosas y ahí es donde empiezan los procesos de conservación. En Ecosistema Digital, nuevamente, el Ministerio de las TIC abre paso a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en tecnología. Veamos cómo podemos acceder a estas becas. Bienvenidos a Ecosistema Digital. Nuestra sección de redes sociales Tecnología aquí en Florida Blanca. Les tengo una excelente noticia. Nace www.mifloridablanca.com, un aplicativo en el que todos vamos a poder participar. Los ciudadanos pueden participar permanentemente luego de registrarse en sondeos, encuestas y retos de ideación ciudadana. Es decir, vamos a poder votar digitalmente. Miren, es muy fácil. Pueden entrar, digitar www.mifloridablanca.com entrar en el menú de la derecha en ingreso y registrarse con sus datos personales, nombres, correo electrónico, contraseña y un número de identificación. Con ese usuario y clave haremos parte de la inteligencia colectiva, un sistema serio en el que todos podemos no solo opinar sino gobernar, ya que estos aportes van a ser tenidos en cuenta. Una vez que ingrese a la plataforma, seleccione los campos que son de su interés. Puede seleccionar aquellos que prefiera para recibir noticias e información de esos temas, los cuales aparecerán en su página de inicio. Recuerde que no hay límite de elección. Haga clic en el botón siguiente una vez finalice. A continuación, seleccione el tipo de territorio al que pertenece. Hasta el 22 de mayo los que quieran estudiar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales con todo lo relacionado en tecnologías podrán hacerlo a través de la página www.icetext.go.co y www.talentoti.go.co Se graduaron 15 nonitos digitales en nuestro punto Vive Digital ubicado en el casco antiguo. Estos quinceañeros cumplieron con 40 horas de informática básica mejorando así el uso de herramientas tecnológicas. Se modernizan nuestros adultos mayores. Llegamos al final de Ecosistema Digital. No olviden hacer sus trámites y servicios a través de nuestra página institucional www.floridablanca.go.com Que pasen todos una feliz semana. Y en la editorial de la semana el primer mandatario de los florideños nos habla acerca del buen balance en materia de seguridad en Florida Blanca. Día a día en el marco de nuestro proyecto de convivencia y seguridad ciudadana hemos venido trabajando de la mano con los funcionarios de la Secretaría del Interior la Policía Nacional el Ejército Nacional y todos los organismos de control y seguridad para que ustedes en sus hogares siempre se mantengan en ese hogar caluroso en esa tranquilidad que tienen el día de hoy domingo. Es por eso que en las calles de Florida Blanca hemos reforzado nuestro pie de fuerza. Hemos creado un grupo Delta que es una fuerza élite que solo recorre las calles de Florida Blanca para combatir a aquellos que se encargan de perturbar en lo más mínimo la tranquilidad de los florideños. Hasta el último rincón vamos a llegar a buscar y a justiciar a todos aquellos que se encarguen de generar cualquier tipo de perturbación hacia cualquier ciudadano de Florida Blanca. Pero también hemos dado grandes golpes más de 730 capturas en lo que va a correr del año en diferentes tipos delictivos a personas que se dedicaban a dañar la tranquilidad de los florideños. El desvertebramiento de dos bandas delincuenciales y distribuidoras de los cinógenos como el caso de los pupis y los cholos en el sector de la cumbre que delinquían cerca a las instituciones educativas perturbando nuestras mentes más puras y las mentes que más debemos cuidar que son las de nuestros niños pequeños que se estaban viendo infiltrados increíblemente por parte de estas secuelas delincuenciales. A su vez cerca de 26.9 kilogramos incautados de marihuana 2.6 kilogramos de cocaína bazuco otras dosis de marihuana que hemos incautado lo que va a correr del año lo cual permite ratificar que Florian Blanca se vuelva una ciudad con una mejor seguridad con una mejor convivencia y donde a todos los que quieran llegar a perturbar el orden público les queda un mensaje claro y es que vamos a perseguirlos y vamos a encontrarlos hasta el último hueco porque hasta allá iremos para generar tranquilidad en nuestra ciudadanía por eso los invito a que sigamos trabajando de la mano a que cualquier información que tengan cualquier cosa rara que vean nos la denuncien que estamos trabajando para que día a día nuestra seguridad mejore y a su vez con el 38% de la reducción de los índices de electivos en nuestra ciudad seguiremos trabajando para que finalizando este año ratifiquemos que todas las inversiones que hemos hecho como las 241 cámaras cerca de 3 caimóviles que hemos entregado para ubicar en diferentes puntos de Florian Blanca sigan generando esta confianza sigan generando estos beneficios y hoy sin voto multas terminemos generando una mejor ciudad recuerden que en Florian Blanca ahora puedes más pausa y ya regresamos con más información desde este majestuoso paisaje ubicado aquí en Florian Blanca algunos creen saberlo todo queremos invitarlos a superar el siguiente reto vamos a ver si la inteligencia colectiva es superior a la de cada uno de nosotros por separado vamos a ver vamos a ver si alguien adivina la cantidad de pimpones que contiene esta urna 550 1200 800 hay 1200 pimpones hay 1000 pimpones hay 1300 5000 5000 5000 que? pepas o pimpones o como usted le llame yo le dije 1000 al principio pero Jerónimo dirá que 2000 300 yo le dije abajo al muchacho que eran 40.000 3000 500 500 500 en esta cajita hay 2500 pimpones 450 350 en esta cajita hay 500 pimpones y si usamos la inteligencia colectiva todos los días para solucionar los problemas de Florida Blanca y en la entrevista de la semana el secretario de educación habla sobre su gestión en este gobierno dentro del plan de la excelencia educativa bienvenidos a la entrevista de la semana hoy con el doctor Juan Carlos hosto secretario de educación municipal bienvenido doctor Juan Carlos muchas gracias por su invitación y estoy a sus órdenes doctor porque no iniciamos contando de la teleudiencia en qué consiste el plan para la excelencia educativa bueno yo pensaría que el plan de la excelencia educativa está contemplado en el plan de desarrollo a través de cuatro pilares que es la calidad la cobertura la eficiencia y uno muy importante que es la efectividad que ha querido el señor alcalde que cada una de nuestras acciones de adecuación mantenimiento dotación bienestar docente capacitación siempre esté enfocado a que la mayoría de toda la comunidad educativa cause y se sienta impactada bueno dentro de esos indicadores positivos han habido ya algunos reconocimientos tenemos el mejor padre de Santander estamos muy bien ubicados en las pruebas saber a nivel nacional porque no nos cuenta cómo se han logrado estos reconocimientos en tan corto tiempo además usted tiene razón el padre nosotros no tenemos interventoría externa la interventoría la hacemos nosotros mismos desde la Secretaría de Educación con un equipo PAE calificado y de manera permanente lo del transporte escolar igual producto de un diagnóstico lo de la conectividad igual las 59 sedes todas tienen conectividad podemos decir también que cuando hablamos de las pruebas a ver no es solamente la Secretaría no es solamente las acciones de gobierno las que permiten que nos vaya bien debemos reconocer y siempre lo hemos hecho que las instituciones educativas encabezan sus rectores coordinadores los administrativos y especialmente los profesores dasen su esfuerzo su esfuerzo máximo y ese esfuerzo máximo se traduce en que a nivel nacional hoy seamos segundos dentro de las 95 entidades territoriales certificadas en Colombia precisamente estos lugares de privilegio se logra también trabajando con el cuerpo docente que tiene el municipio ¿cómo ha sido la vinculación de ellos a esta tarea de gobierno de la Secretaría de Educación? nosotros hemos trazado una meta que se denomina la humanización de la Secretaría de Educación la humanización es que las puertas abiertas siempre deben estar para los docentes para toda la comunidad educativa para los padres de familia ellos se sienten reconocidos por ejemplo cuando hicimos el señor alcalde tomó la decisión de comprar las 14 mil 400 tabletas que garantizan que cada niño tenga una tableta por las contrabornadas eso fue también consultando con la comunidad y haciendo el diagnóstico eso es muy importante y además que es una herramienta que se le estábamos dando no solamente al chico sino también al profesor para que ese proceso de enseñanza de aprendizaje pues se vaya optimizando finalmente doctor ¿por qué brevemente le contamos a la audiencia cuál es la inversión que se tiene prevista para nosotros tener megacolegios en Florida Blanca? Bueno nosotros creemos que el convenio con el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa por 40 mil millones ya empieza su fase final a partir del próximo mes vamos a construir el megacolegio del Gabriel García Márquez jornada única el megacolegio del Carmen y el megacolegio terminal del Vicente Azuero no obstante también se va a poner en funcionamiento el megacolegio que por mucho tiempo y por muchas administraciones siempre fue un problema que no quisieron afrontar esas administraciones lo del megacolegio de Río Frío también si Dios lo permite y con la buena voluntad que siempre ha tenido el señor alcalde con la decisión y yo pienso que a partir del mes de junio julio ya podemos estar pensando que algunos estudiantes pueden ir asumiendo allá roles de estudiante en ese megacolegio Bueno doctor Juan Carlos muchas gracias por su presencia hoy en la entrevista de la semana y a ustedes hasta una próxima oportunidad Continuamos con el bloque de notas informativo en Florida Blanca Ahora Puedes Más Continuamos mejorando la calidad de vida urbana los habitantes de Valle de Ruitoque sector Ramal Bosconia ahora cuentan con la modernización y expansión de alumbrado público del principal escenario deportivo Él nos prometió si nos cumple gracias nuevamente señor alcalde Dios lo bendiga y de verdad que la comunidad está muy feliz con usted por esta cancha tan hermosa que nos ha entregado Niños, jóvenes y adultos se benefician con la iluminación de la cancha que por años estuvo en la completa oscuridad y fue transformada con luces tipo LED Era realmente un pantano oscuro donde no podía para transitar nadie después de las 6 de la tarde por riesgo a que lo robaran o a que saliera algún malandro Hoy logramos con una inversión de cerca de 160 millones de pesos iluminar no solo la cancha con luces de estadio sino iluminar todo el sendero que da acceso como tal a la cancha para garantizar que hasta las 11 de la noche esto sea un escenario deportivo donde prevalezca es por la sonrisa la alegría de nuestros deportistas La renovación genera más seguridad visibilidad y desarrollo el objetivo es llegar a 5 canchas más y a 55 barrios de Florida Blanca En el fortalecimiento de la campaña numeral Yo uso transporte legal la dirección de tránsito fortalece acciones para el debido control de transportistas ilegales En estas últimas semanas hemos venido adelantando este control y haciendo los operativos respectivos tanto con nuestro cuerpo operativo con apoyo de la policía nacional y es así como hemos podido lograr infraccionar a 114 personas por la infracción de 12 que corresponde al transporte informal Los operativos son complementados con las campañas de cultura ciudadana impactando a los usuarios de la vía en general y a los educandos del municipio Igualmente también tenemos a través de la oficina de cultura ciudadana un grupo que está yendo a las calles está yendo a la gente a la comunidad que toma el transporte público a la comunidad que está en los sitios de abordaje donde les estamos a través de concientización generando un mensaje del uso del transporte legal Los operativos de las últimas semanas demuestran que los conductores tanto de motocicletas como de vehículos nos llevan la documentación completa y nos despedimos desde este majestuoso lugar sigan nuestras redes sociales recuerden hablar siempre bien de Florida Blanca feliz semana para todos Música 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 Gracias por ver el video.